Hola a todos, yo soy Aniam, por si acaban de descubrir mi canal, y en Instagram les hice una encuesta preguntándoles qué querían ver primero. Si mi rutina de mañana o si este video, que es qué hacer en la casa tanto tiempo, qué hacer para distraerse, qué hacer cuando estamos todos encerrados por el tema del coronavirus, y todas se fueron por ese lado, así que este es el video que van a ver hoy. Les voy a compartir las cosas que me han ayudado a no sentirme tan aburrida, aparte de trabajar, obviamente, hay muchas que también de pronto están estudiando desde la casa. ¿Qué otras cosas podemos hacer para no estar aburridas, para que el día sea más ameno, para que no estemos así como que en la cama todo el día, sino aprovechar el tiempo de una manera chévere y de alguna manera crear nuevos hábitos en este tiempo? Entonces espero que les gusta, que les sirva y empecemos el video. Antes de empezar con las actividades que les quiero recomendar, es importantísimo que tengan una agenda o un cronograma o una planilla, algo donde anoten lo que van a hacer cada día. Si no tienen esto, sencillamente se les van a pasar los días y ustedes van a decir como, ay, hoy no tenía nada que hacer, ay, mañana tampoco. Y no van a hacer absolutamente nada. Entonces, digamos, yo tengo esta agenda, me encanta porque es por días, ustedes anotan el mes acá y están los días. Y digamos que antes de que comience la semana, yo digo, ok, el lunes voy a tomarlo para organizar el clóser, el martes voy a hacer esto y todos los días los tengo completos. Y esto es como una especie de checklist, que a mí me encantan las checklists porque me siento realizada cuando tacho algo. Entonces eso funciona un montón para que ustedes ya estén organizadas durante la semana. Así que lo primero es tener una agenda o algo donde tengan un cronograma. La primera actividad que disfruto mucho hacer personalmente y sé que a muchas les da pereza, es organizar el clóset. No sé por qué a tantas les da tanta jartera y yo lo encuentro como que me encanta, me desestresa. Encuentro nuevas prendas, libero espacio, pero es algo personal. Igual es una actividad que pueden hacer y les va a ayudar a que su vida esté más organizada. Hay varias ideas que he cogido de Pinterest, como el método de Marie Kondo y bueno, un montón de métodos para organizar. Entonces digamos que les voy a dar un mini tour rápido para que vean cómo organizo mi clóset. Las prendas que están colgadas, que son las más grandes y pesadas, las organizo por tipo de prenda, es decir, chaqueta, buzos, blusas, vestidos y lo hago por colores porque esto me ayuda a que se vea más ameno cuando uno ve el clóset. Y si empiezan a combinar colores y a meter una prenda con otra, sencillamente se va a ver un despelote. Entonces cuando tienen prendas negras en un lado, prendas blancas, prendas beige, prendas de colores, prendas con patterns o diseños, ya eso hace que el clóset se vea mucho más organizado. Entonces eso es lo que yo hago en la parte de las prendas colgadas. Y con los zapatos hago lo mismo. Entonces tenis en un lado, botas negras en otro, tenis de hacer ejercicio en otro lado. Y así ustedes visualmente se van a desestresar porque no van a ver como un alborote ahí que no tiene sentido. En el tema de los pantalones o los jeans, los que son más sueltos los cuelgo por estilo o por color. Y los que son jeans los organizo por, digamos, los que más utilizo, los que no uso todos los días y también lo hago por colores. Entonces los blancos, los que son más claritos, los que son más oscuros, los que son de talle alto, los que tienen algún diseño y de esa forma ya en cada cajoncito se van a ver más organizados. Y mi parte favorita del clóset son las camisetas. Antes las doblaba como en las tiendas normal que quedan como cuadradas y eso lo que hacía era que con tres camisetas ya se me llenaba el clóset. Pero aprendí a doblarlas de una forma muy interesante y es en rollitos y así me caben demasiadas camisetas en el mismo cajón y también las organizo por colores. Creo que tengo una obsesión con el tema de los colores, pero me ayuda a que todo se vea más organizado. Así que esos son como algunos trucos rápidos de cómo pueden organizar su clóset y de verdad que les va a ayudar un montón y van a disfrutar todo el espacio que les va a quedar. Lo segundo es terminar ese libro que empezaron y nunca terminar. Y es que me antojo de libros y los compro y me leo los primeros capítulos y después empiezo otro y después otro. Entonces nunca los terminé. Este fue el momento para decir, ok, voy a coger este libro que hace rato empecé y no he terminado. Voy en la página 20 desde que empezó el año y es terminarlo y sacarle el tiempo. Yo les voy a mostrar ahorita el que estoy leyendo, que es como una novela de ficción. Está súper interesante. Saco un tiempo destinado en el día, en la mañana o en la tarde y ya sé que ese tiempo es para leer el libro y pueden leerse muchos libros durante esos días. Entonces aprovechen. Otra cosa que me ha encantado hacer en estos días que estoy en la casa es aprender recetas nuevas. Hay millones de cuentas en Instagram, millones de recetas en Pinterest para seguir. Ustedes solo dicen quiero aprender a hacer esto desde hace mucho tiempo. En mi caso fue mi comida favorita, que es el ajiaco, que es un tipo de comida colombiana. Y le dije a mi mamá, por favor, enséñamelo a hacer. Me dijo toda la receta por teléfono. Me quedó maravilloso. Me siento orgullosa y dije como puedo cocinar. O sea, si yo puedo, cualquiera puede. Anímense a aprender una receta nueva, sea un postre, lo que se les ocurra. Pero de verdad que esto les va a ayudar a que el tiempo se pase mucho más rápido y pues van a sacar provecho porque después pueden invitar a sus amigos. Sí, se cocina, no sé qué. Entonces es súper cool. Así que este me encanta. Otra actividad maravillosa que también es una de mis preferidas y realmente siempre en los videos de hábitos les digo que hagan esto. Entonces es un poquito repetida, pero es que es algo que pueden hacer en este tiempo y es coger su casa como si fuera un spa. Entonces tener un día, puede ser el domingo o en este caso cualquier día y pueden hacerse un facial y al tiempo una mascarilla para el pelo. Les voy a mostrar las que yo he estado haciendo en estos días que me han parecido maravillosas y esto les va a ayudar a estar más lindas, a que así estén en la casa y no salgan su piel y su pelo esté súper regenerado. Consiéntanse un poquito y háganse mascarillas en la cara y en el pelo. Este otro me ha costado un poco por el tema del embarazo porque me da mucha pereza hacer ejercicio, pero era porque no sabía qué hacer. Dije como ok, no tengo un entrenador ahorita, nadie puede venir a mi casa a hacerme entrenamiento pues porque no se puede salir de la casa. ¿Qué hago? Lo que hice fue que cogí la agenda que les digo y en cada día busqué qué hacer. El lunes hago bicicleta estática tantos minutos. El martes hago este video que encontré en YouTube que me pareció súper divertido para los brazos y así con cada día. Si ustedes ya tienen claro qué hacer cada día, crear una rutina va a ser súper sencillo y ya saben que el jueves se levantan y tienen que hacer tal cosa. Y de verdad que estos días en casa les van a servir para volverse más fuertes y para estar más activas y no aplastadas en la cama todo el día. Este otro me parece maravilloso y lo hice el domingo. Si me siguen en Instagram, se dieron cuenta que lo hice porque me dediqué a limpiar mis brochas de maquillaje que hace... no limpiaba y me parece que es demasiado importante hacerlo al menos cada 15 días. Yo creo que esas brochas que estaban en mi tocador en verdad hace... Muchos días no las limpiaba. Cuando las limpié fue como que las vi como nuevas. Organicen el espacio, pongan los papelitos en el baño. Yo tengo unos mats súper chévere para lavar las brochas. Utilicen un jabón especial con un olor rico y de verdad que esto les va a ayudar a no brotarse, a que todo esté más limpio, a que cuando se maquillen en verdad las brochas cumplan su función y no sean como un pegote lleno de maquillaje. Y no me puede decir que no tienen tiempo. Este punto va relacionado un poco al tema de las brochas, pero es más general. Uno siempre guarda cosas que no utiliza y no me pueden decir que no. Vayan a su lugar donde tienen todo lo de belleza, saquen absolutamente todo y empiecen a mirar qué usan y qué no. Yo me he dado cuenta que tengo... bueno, pues cuando lo hice tenía cosas vencidas, tenía labiales secos, tenía pestañinas que ya ni destapaban de los secas que estaban y esto sencillamente nos quita espacio. Y si de pronto las cosas sí funcionan, pero no las utilizamos, le pueden servir a alguien más. O para votar o para donar, pero organicen su lugar de maquillaje y de cosas de belleza y verán que si sacan cosas y le dan a otros, les van a llegar nuevas. Así que saquen maquillaje vencido porque a la vez es peligroso para la cara. Este otro punto me parece demasiado interesante y puede sonar un poco ñoño, pero la verdad a mí me encanta aprender cosas nuevas. Y uno siempre se está quejando de, es que no tengo tiempo de hacer esto, no tengo tiempo de... En este momento nadie se puede quejar del tiempo porque tenemos todo el tiempo del mundo para estar en la casa. Entonces este punto es aprender algo nuevo que nos interese, tomar una clase online. Ustedes dicen como ok, me apasiona tal cosa, entonces me voy a meter a un curso o voy a mirar tutoriales en YouTube. Hay miles de cosas en internet. Digamos, a mí me apasiona el tema de la belleza, de la piel. Entonces estoy mirando unos cursos online de preparación de piel, de los mejores productos, de las mejores rutinas, de cómo aplicar bien el maquillaje. Y me ha encantado y he aprendido un montón después de saber videos enseñándoles a ustedes. Pero sencillamente si les gusta, yo que sé, las matemáticas o el ejercicio o el tema de la comida o lo que sea, busquen cursos y profundicen ese conocimiento que de verdad les va a funcionar. No sean flojas y aprendan algo nuevo. La siguiente actividad para sobrevivir en este tiempo en casa, que de hecho no me parece que sea tan grave estar en la casa, porque Juanfe y yo trabajamos siempre desde la casa, entonces no es tan grave, pero para muchas personas es estresante estar todo el día, entonces para esas personas es este video. Y les recomiendo que cojan su computador, su iPad y su celular y empiecen a borrar archivos a lo loco, porque cuando hacen esto, la vida les cambia completamente. Se los digo por experiencia propia, aunque no he terminado, pero hay fotos que uno tiene en el computador desde hace 40 mil años, archivos, mejor dicho, un montón de cosas que son basura y esto les va pues sencillamente quitando más espacio, obviamente. Tómense unas horitas para eliminar fotos, archivos. En el celular también uno tiene un montón de videos que ya no es necesario tenerlos y no van a tener como tanta basura que no necesitan. Y el último es mi favorito, sin duda, porque como vamos a estar en la casa, la idea es tener un espacio cool para trabajar. Yo trabajo en el mismo espacio donde tengo el maquillaje, porque ahí tengo como una mesita. Y lo que hago y me gusta hacer casi siempre, no solo en cuarentena, es organizar este espacio para que yo me sienta cómoda cuando llegue con el computador y cuando empiece a editar o a trabajar en ese lugar. Organicen su espacio de trabajo, miren ideas en internet, en Pinterest, donde quieran, para decorar ese mismo espacio y que sea como chévere llegar a ese lugar a trabajar y no estén aplastados en la cama con el computador, que realmente uno no trabaja en la cama. Organicen, voten cosas de su lugar de trabajo y así va a ser muchísimo más productivo su día, créanme. Y listo, esas eran mis actividades para sobrevivir a la cuarentena o cuando estén aburridas o cuando tengan un día libre. O sea, este video no es solo para este momento, sino para esos días donde no tienen que hacer, entonces les pueden servir algunas de estas cosas. Esta es la lista que yo hice porque son las cosas que me han servido a mí. No es como que las saqué de algún lado, sino que yo las he hecho en verdad y me han distraído y han hecho que mi tiempo sea mucho más productivo. Si tienen alguna otra idea chévere para hacer en este tiempo, escríbanlas en los comentarios. Espero que les haya gustado el video y les voy a dejar mi Instagram en la parte de acá y de abajo para que vayan y voten porque por lo general siempre pongo como ¿qué quieren ver después? No sé qué y ustedes me ayudan ahí como a elegir los videos, entonces para que estén allá también y vean mis videos cortos, etcétera, etcétera. Nos vemos en el próximo video. Las amo con todo misero. ¡Chao!